Ok, entonces vamos a dar inicio formal a esta audiencia. Muchas gracias. 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 Muchas gracias y bienvenidos de nuevo a todas y todos. Muchas gracias por estar todos presentes. Muchas gracias, comisionada. Nos iremos presentando conforme iremos interviniendo. Mi nombre es Olga Guzmán y formo parte del equipo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Agradecemos muchísimo la disposición y la apertura de esta distinguida Comisión Interamericana por concedernos audiencia a las organizaciones mexicanas que no nos encontramos preocupadas por el debilitamiento de instituciones cuyo mandato es la defensa y protección de derechos humanos en México, así como por la ausencia de una política pública de derechos humanos. Señoras comisionadas, señor relator, estamos conscientes que este año los estados enfrentan desafíos nunca antes vistos para proteger a su población ante la pandemia por COVID. No obstante, la pandemia también ha evidenciado las comisiones estructurales de los estados para garantizar de forma universal derechos y proteger a grupos poblacionales cuyos impactos de la pandemia son diferenciados. Hasta el momento, por ejemplo, tras haber contribuido en la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024, instrumento de la política pública que tendría que delinear el actuar del gobierno en esta materia, no ha sido publicado. Peor aún, tal como se lo hicimos saber a esta honorable Comisión Interamericana, tras la insistencia del Ejecutivo Federal, se eliminaron los fondos destinados a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como los destinados a la reparación integral de víctimas, cuestión que abordaremos a detalle más adelante. Previo a la eliminación de estos fondos, diversos sectores afectados solicitaron ser escuchadas y tomadas en cuenta. Sin embargo, estos fueron ignorados. Pese al aumento de agresiones y asesinatos en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y, consecuentemente, la necesidad de fortalecer el mecanismo de protección para este sector. El Estado mexicano debilita su operatividad y pone en peligro las medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Hoy más que nunca, las instituciones destinadas a la protección y respeto de derechos humanos deben ser fortalecidas. Sin embargo, observamos con preocupación que, por el contrario, las instituciones que se están fortaleciendo son las castrenses. En esta administración, las fuerzas militares causan del mayor respaldo político, operativo y financiero, como se puede observar en el presupuesto de egresos de la Federación para el 2021. Distinguidas comisionadas, señor relator, durante esta audiencia presentaremos una diversidad de problemas en donde identificamos patrones provenientes principalmente del Ejecutivo Federal que debilitan operativa y presupuestalmente las instituciones creadas para la defensa y protección de los derechos humanos en México. Abordaremos, en particular, el profundo descuido e incluso desprecio con el cual el Estado aborda la reparación y atención a víctimas. El poco avance institucional para la implementación de la Ley de Desaparición Forzada y la falta de perspectiva de género para su instrumentación. El recrudecimiento de la violencia de género en el ámbito doméstico y penitenciario durante la pandemia. Y la violencia institucional con la cual se abordan paradójicamente estas violencias. La eliminación de programas destinados a la protección de los derechos de las mujeres indígenas. El debilitamiento institucional por la captura corporativa del Estado. Y el cierre de espacios democráticos para poder interlocutar con las autoridades en esta administración. Está sin, perdón, está sin el, sin el, sin el, sin el eso. Hola, buenos días. Soy Alejandro Alán. Formo parte del Grupo de Información en Reproducción Elegida. Gracias por el espacio. En México, las víctimas del delito y las de violaciones a derechos humanos están cada vez en mayor desprotección. De acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos Federal 2019, tan solo en 2018 se reportaron más de 126 mil expedientes de queja por violaciones a derechos humanos en Comisión Nacional y Organismos Locales de Protección. De esta parte, en su informe de 2019, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas señala que de 2014 a mayo de 2019 solamente se tienen 27 mil 331 víctimas inscritas en el Registro Nacional, de las cuales 5 mil 337 habían sido solo beneficiadas con medidas de ayuda, asistencia y reparación integral. Desde que entró en vigor la Ley General de Víctimas en enero de 2013 hasta fecha, no ha sido posible su total implementación. Tampoco se ha logrado cumplir con la operación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, un órgano del Estado mexicano encargado de definir las políticas públicas para la ayuda, asistencia y reparación integral en los ámbitos local, federal y municipal. En mayo de 2019, de las 32 entidades federativas que integran el país, solo 14 estados contaban con Comisión de Víctimas Locales y Recursos Públicos para la Atención de Estos. Frente a esta situación, desde hace varios años, organizaciones civiles y colectivos de víctimas hemos advertido sobre esta grave crisis. Sin embargo, a pesar del contexto y del reconocimiento de los retos que tiene el gobierno federal, el Estado mexicano ha decidido seguir debilitando las instituciones que brindan protección a las víctimas. Justo eso, el 6 de noviembre de este año, la Ley General de Víctimas extinguió el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, fondo que tenían derecho de acceder todas las víctimas para contar con esquemas individualizados de protección. Con esta desaparición del fondo, se elimina la garantía de las víctimas de contar con recursos etiquetados para su protección dentro del presupuesto de egresos de la Federación. Esto significa un retroceso, pues al no contar con un recurso público mínimo asegurado y que ahora se sujeta a la disponibilidad presupuestaria, afectará en el acceso de las víctimas a las medidas de ayuda inmediata y de asistencia, al pago de medidas de compensación por daño material e inmaterial, y en general, en todas las medidas de ayuda, asistencia y planes de reparación integral que requieran de recursos. Asimismo, se presenta un retroceso porque habla de la posibilidad de que el presupuesto destinado a la protección y reparación sea reducido en los siguientes ejercicios fiscales a criterio de gobierno federal, ya que la actual reforma de la Ley General de Víctimas les quita a las víctimas mismas esa garantía y ese blindaje que ya se tenía. Para evitar la revictimización y las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, es necesario que las instituciones cumplan con los objetivos y principios por los que fueron creadas. Es decir, para la atención de las miles de víctimas que hay en el país. Esto requiere de un presupuesto de voluntad política y compromiso de todas las autoridades del Estado mexicano. Un compromiso que en la actualidad se ha ido perdiendo. Muchas gracias. Un minuto. Yo dije que eran 15 minutos, pero son 20 minutos por parte, quería, para que lo supieran. Gracias. Buenos días. Soy Silvia Chica, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. El último dato oficial de personas desaparecidas en el país asciende a 79.506 casos. El pico más alto del registro se presenta en el año 2019 y se confirma que hay nuevos casos que han ocurrido durante la pandemia. La tarea de búsqueda de estas personas ha implicado distintas tareas. Obtener información de personas vinculadas al caso. Investigación de campo para ubicar lugares, personas, circunstancias, revisiones de carpetas y registros fotográficos de CEMEFOS. Búsquedas en lugares de internamiento como cárceles, anexos, centros de rehabilitación y hospitales. Exploraciones de posibles lugares de inhumación. Y, por supuesto, búsqueda en escenarios forenses. Fundamentalmente, estas tareas han sido impulsadas y realizadas por mujeres. Desde diferentes experiencias de acompañamiento, se ha logrado conocer que la conformación de los colectivos de búsqueda implica más allá de un 90% de participación de mujeres. La feminización de esta búsqueda retrata el poder de la unión de mujeres de contextos y edades diversos en un país presa del machismo y la misoginia, donde las madres de carne y hueso dejan la vida poco a poco en estas tareas. En consecuencia, podemos afirmar que en México la lucha por la justicia, la verdad y la memoria la hacen madres, hermanas, hijas, tías y hasta abuelas de las personas desaparecidas. La feminización de la búsqueda exige que la implementación de la perspectiva de género sea transversal en todas las actuaciones del Estado, en políticas públicas que garanticen la participación de estas mujeres y de sus organizaciones. Por otro lado, las medidas adoptadas por las autoridades durante los meses de confinamiento y distanciamiento social han tenido efectos como el cierre de dependencias, modelos de atención vía Internet y, en general, un retraso de todos los procesos de atención. Los colectivos han visto muy reducido su margen de actuación con autoridades y hacen un balance negativo, sobre todo para los casos de larga data, ya que la respuesta, si es que se obtiene, está dirigida a los nuevos casos de desaparición de personas. Frente a las comisiones de búsqueda, los trabajos de campo han tenido lugar en respuesta a casos que desde antes de la pandemia fueron priorizados. Pero los criterios para definir las diligencias son discrecionales y dejan por fuera a familiares que no están organizados en colectivos o bien a colectivos que no tienen suficiente acercamiento y trabajo político con los titulares de las instituciones con competencia en el tema. Finalmente, a las organizaciones de la sociedad civil que acompañamos a las familias nos preocupan enormemente las debilidades en la coordinación de fiscalías y comisiones de búsqueda. Exigimos que cumpla con las obligaciones contenidas en la ley general y se formulen e implementen a la brevedad el Programa Nacional de Búsqueda y el Programa Nacional de Exhumaciones. Gracias. Distinguidas comisionadas, señor relator, mi nombre es Maísa Ibéa y soy parte de X Justicia para las Mujeres. En abril de 2020, 11 mujeres fueron asesinadas cada día en México. Un aumento de 2% en comparación al mes anterior, en un plazo en el cual los asesinatos de hombres disminuyeron ligeramente. Sin importar la grave crisis de violencia contra las mujeres, desde el inicio de este sexenio ha iniciado un proceso paulatino de debilitamiento de instituciones y servicios a cargo de la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Esto a pesar del aumento en la demanda, consecuencia de la pandemia, y de que el gobierno federal considere esos servicios como esenciales. Los Centros de Justicia para las Mujeres, una de las principales instituciones encargadas de la atención a víctimas de violencia, cuentan con problemas estructurales debido a la falta de normatividad y fortaleza institucional. Además, sus servicios son poco accesibles para mujeres que viven en zonas rurales, mujeres usuarias de drogas o mujeres con discapacidad. En el... Por ejemplo, se suspendieron acompañamientos de trámites a juzgados por la suspensión de labores en los poderes judiciales, o en los casos más graves, no se tomaron denuncias porque la fiscalía de la entidad estaba operando al mínimo. Al inicio de la contingencia sanitaria, también documentamos que el 84% de los poderes judiciales suspendieron labores sin contemplar guardias o personal para el funcionamiento de los recursos legales para prevenir y frenar la violencia, tales como las medidas de protección en materia penal, medidas precautorias en materia familiar, órdenes de protección en materia familiar o penal y centros de convivencia familiar. La situación de protección judicial de las mujeres privadas de libertad no está en una mejor posición. La mayoría de los poderes judiciales las pusieron en un estado de indefensión al no contemplar como asuntos urgentes los de materia de ejecución penal o de preliberación. Tampoco hicieron referencia directa a otros mecanismos de excarcelamiento como sustitución y suspensión de la pena, preliberación de personas por política penitenciaria o penas alternativas a prisión. Finalmente, el pasado mes de abril, se decretó un recorte presupuestario del 75% para todas las dependencias del gobierno federal. Esta reducción drástica tuvo un impacto directo en varios servicios de atención a la violencia de género que han visto sus recursos suspendidos, reducidos o puramente cancelados. Resulta particularmente preocupante que el Estado mexicano no solo no haya considerado medidas específicas para proteger a las mujeres en este contexto, agravando así la vulnerabilidad a la que están expuestas ante una contingencia sanitaria, sino que se haya ensañado a debilitar los servicios existentes con una política de austeridad que carece de perspectiva de género y de derechos humanos. Nuestras señoras, señores, señora relatora, mi nombre es Nelcy Kuchay. Tengo el honor de dirigirme a ustedes en representación de la Red Nacional de CAMIs de Casas de la Mujer Invincial. Las CAMIs surgieron como una estrategia para avanzar en la construcción de una política pública para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres indígenas, especialmente el derecho a una vida libre de violencia y los derechos sexuales y reproductivos. La característica más relevante de este proyecto es que somos las mujeres indígenas organizadas quienes somos dueñas y responsables de coordinar las casas de la mujer. Quienes hemos visto que a lo largo de esos 17 años de atención entre mujeres indígenas, hemos visto que hemos avanzado en la parte de coordinar y a la vez tener como una pertenencia cultural al tener códigos, costumbres y tradiciones compartidos, incluso experiencias de vidas semejantes que generan confianza, apertura y sensibilidad para el trato entre iguales. Actualmente existen 35 casas de la mujer indígena y afromexicana que a lo largo de todo el país atendemos, escuchamos, orientamos y acompañamos a un promedio de 35 mil compañeras al año que enfrentan la violencia de género y a las mujeres embarazadas. Además de impulsar diversas actividades para promover y defender nuestros derechos a una vida libre de violencia y a la salud sexual y reproductiva. El proyecto se basa en los acuerdos, convenciones y plataformas internacionales que México ha firmado, destacando su deber por asegurar recursos materiales y personales para los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia sexual y la obligación de brindarla de manera especializada, gratuita y con perspectiva de género e intercultural para las mujeres indígenas. Pese a ello, el Estado ha adoptado disposiciones que ponen en grave riesgo la operación y sostenibilidad de las CAMIs y con ello la garantía de los derechos de las mujeres indígenas. Desde el 2019, el Estado desconoció como contrapartes directas en las reglas de operación, la organización de las mujeres indígenas que operamos las casas, teniendo que ser avaladas por las autoridades comunitarias. Como resultado de esos ajustes presupuestales de gobierno, durante el 2020, las CAMIs han enfrentado severos problemas de financiamiento, obligando a que la mayoría de ellas redujera la prestación de servicios en medio del que se proyecta como el año más violento para las mujeres a que sigan adelante con sus propios recursos o incluso a forzar el cierre de varias casas de la mujer. Esta disposición se replicó y profundizó en el precario presupuesto de egresos de la federación aprobada para 2021 a partir de la fusión de tres programas presupuestarios para la atención de poblaciones indígenas en un solo denominado Programa para el Bienestar de los Pueblos Indígenas y Afro-Mexicanos. Las mujeres indígenas tuvieron una pérdida neta de recursos que asciende a aproximadamente 17.5 millones de dólares respecto a 2020. En suma, enfrentamos graves retrocesos en la implementación de las CAMIs y a la política pública, orientada al ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas en general, por lo que solicitamos respetuosamente la intervención de esta industria comisión para que el Estado mexicano garantice el 100% de los recursos del presupuesto a las casas de la mujer indígena y afro-mexicana a través de un presupuesto etiquetado al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de manera específica para el proyecto de las CAMIs. Revise y adecue las reglas de operación del proyecto reconociendo la trayectoria la trayectoria organizativa de las mujeres a cargo de las CAMIs y de una relación directa para la asignación de los subsidios. Y cree un programa nacional de las mujeres indígenas en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en el mediano plazo mediante la articulación por las organizaciones nacionales representativas de las mujeres indígenas. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Ivette González del proyecto sobre organización, desarrollo, educación e investigación, poder. Gracias por el espacio. El debilitamiento de las instituciones también se manifiesta a través de la captura corporativa del Estado que podemos observar en los megaproyectos de la administración de este gobierno y en las decisiones que ha tomado. Excuse me, Madam President, for a second. The speaker is overriding the interpretive. Okay. Can we reset? ¿Puede esperar un minuto que tenemos que ver el tema de la interpretación? Un minuto por favor. Can we do a refresh here? ¿Ya se hizo la actualización? ¿Sí? ¿Ok? ¿Comienzo? Bien, estamos y hubo un hubo Margaret, ¿me estás escuchando en la interpretación, Margaret? I can hear you, but I don't know if there will be overriding. Can we speak and speak, please? ¿Puede un momento? ¿Puede hablar solo para ver si ella puede escucharla? Hola, ¿qué tal? ¿Me escucha bien? Un poco más fuerte, un poco más fuerte. ¿Qué tal, Asa? ¿Me escucha bien? Escucha. ¿Más fuerte? ¿Así me escucha mejor? Sí. ¿Sí? Así. Escucha. Escucha, sí, sí. Escucha. Escucha. Ok. ¿Le quedan, ¿Le queda un problema con el reloj? ¿Le quedan cinco minutos a sociedad civil para que, porque el reloj se reinició solo? ¿Me están avisando desde la parte técnica que les quedan cinco minutos para exponer? ¿Ok? Bien. Voy a comenzar de nuevo diciendo que soy Ivette González del proyecto sobre organización, desarrollo, educación e investigación, poder. y comentar que sí, el debilitamiento de las instituciones también se manifiesta a través de la captura corporativa del Estado que podemos observar en los megaproyectos de la administración de este gobierno y en las decisiones que ha tomado para el desarrollo de los mismos en beneficio privado por encima del interés público. También es evidente en la toma de decisiones para el restablecimiento de las actividades en el contexto de la pandemia por la COVID-19. Estamos bajo un modelo de desarrollo que beneficia a las corporaciones como ICA, como las de Carlos Slim y como BlackRock. Un ejemplo es el caso del proyecto del Tren Maya en donde los derechos de las comunidades indígenas se han convertido en moneda de cambio como transacción para la aceptación del tren. A pesar de la negativa de los pueblos y comunidades, este proyecto forma parte de la infraestructura básica para la industria energética en el sureste, transportará combustibles fósiles y tendrá tramos militarizados. El presidente de México se apoya de un consejo asesor empresarial sin fundamento legal en el que personajes de élite económica influyen en las decisiones del país llamándole una institución de la sociedad civil. En el caso de la COVID-19, las actividades de lobby empresarial lograron sobrepasar los derechos humanos clasificando a la industria minera como esencial, desafiando al Estado mexicano, abriendo comercios y bancos de los miembros de dicho consejo y llamando a la población a no aplicar las medidas internacionales contra COVID-19, como lo hizo Ricardo Salinas Pliego, el segundo mexicano más rico. No existe una política pública desde el inicio de la administración que aborde los temas de protección a los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales públicas, privadas y mixtas y ello ha favorecido los abusos y violaciones. Hay múltiples asesinatos de personas que defienden sus derechos humanos frente a estos proyectos y estos con inversión pública, privada, nacional y extranjera se apoyan de la Guardia Nacional como el caso del Proyecto Integral Morelos. Aunado a este debilitamiento vemos por un lado la falta de transparencia hacia el desarrollo de proyectos empresariales sin participación de grupos y comunidades que pueden resultar afectados en sus derechos humanos y también en el desarrollo de las políticas públicas. La Secretaría de Gobernación ha clasificado por tres meses como confidencial la información que entrega la Secretaría de Hacienda y Cédito Público en cuanto al Programa Nacional de Derechos Humanos y ha justificado que la divulgación de la información representa un riesgo al interés público o a la seguridad nacional lo cual es contrario a todo ejercicio de transparencia. Para finalizar resaltamos la falta de respuesta de las instancias de gobierno ante solicitudes de reunión con las organizaciones de la Sociedad Civil de Derechos Humanos y una constante descalificación de las mismas en los pronunciamientos del Jefe de Estado. La participación democrática de las organizaciones es fundamental para fortalecer los procesos y la toma de decisiones que proteja y promueva los derechos humanos. La carencia de dicha participación abona al debilitamiento institucional generando, propiciando y siendo cómplice de abusos y violaciones a los mismos. Con esto concluyo. Bien, ¿hay alguien más? Les queda todavía dos minutos. ¿Alguien más de Sociedad Civil que quisiera agregar algo? Con esto concluimos por esta primera parte comisionada. Ok, perfecto. Muchas gracias. Le voy a dar ahora la palabra a la representación del Estado por 20 minutos. Muy buenas tardes distinguidas comisionadas y comisionados representantes de la Sociedad Civil señoras y señores que nos acompañan autoridades del gobierno de México que se encuentran en esta reunión a nombre del Estado mexicano agradezco este espacio que nos brinda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitud de las organizaciones aquí presentes. Estas oportunidades de diálogo nos permiten atender de una mejor manera los desafíos que tenemos en materia de derechos humanos en México como parte de la delegación mexicana nos acompañan el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Enrique Irasoque Palazuelos la Presidenta Nacional de las Mujeres y la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres Fabiola Alaniz Zámano a quienes después de esta intervención les cederé la palabra en ese orden los representantes del Estado mexicano se van a referir a los distintos programas a cargo de las instituciones que buscan promover y proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas en particular aquellos enfocados a garantizar la igualdad entre los hombres y las mujeres El Estado mexicano está comprometido con la transformación para lograr la igualdad efectiva de derechos entre las mujeres y los hombres Este es un momento histórico es un momento político que exige gobernar para que como tenemos por decir en la Agenda 2030 no dejar a nadie atrás es una gran misión la que el Estado mexicano y los gobiernos del mundo tenemos para cumplir cabalidad esta misión de no dejar a nadie atrás que nadie se quede afuera con una lógica para eliminar la exclusión y el rezago es una tarea compleja es un camino en tránsito y efectivamente el Estado mexicano se asume como un gobierno feminista ha llevado a cabo una serie de acciones orientadas a alcanzar la igualdad sustantiva a nivel nacional y esperamos también aprender para pues también poder resolver los problemas que todavía no han sido resueltos en este momento sin más le quisiera dar la palabra al maestro Enrique Palazuelos perdón Enrique Erazoque Palazuelos Gracias subsecretaria pues un saludo a las comisionadas comisionados y representantes de la ciudad civil que nos acompañan comentarles que en junio del 2019 la Secretaría de Gobernación inició la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos con el acompañamiento de un consejo asesor integrado por personas expertas y defensoras de derechos humanos este proceso contó con tres fases una etapa consultiva una técnica y una elaboración de un documento marco de política pública en las primeras dos etapas se llevaron a cabo foros temáticos y mesas de trabajo con participación de personas servidoras públicas de los tres niveles de gobierno representantes de la ciudad civil de la academia así como expertas en derechos humanos y ciudadanos como resultado de la tercera etapa se identificaron cuatro causas estructurales que han contribuido a la problemática de derechos humanos en el país a saber la primera la alta fragmentación y desarticulación de las instituciones la segunda la limitada capacidad presupuestal y de cobertura que existe tres las bajas capacidades de gestión y de respuesta institucional y cuarta las precarias herramientas para cumplir con obligaciones de derechos humanos en consecuencia derivado de ello se plantearon cinco objetivos prioritarios el primero asegurar una respuesta articulada de la administración pública federal a la crisis de derechos humanos segundo asegurar la atención a personas víctimas de violaciones graves a derechos humanos tres impulsar acciones focalizadas para garantizar los derechos de los grupos históricamente discriminados como cuarto mejorar la capacidad de gestión y respuesta de la administración pública federal para la protección y garantía de los derechos humanos y quinto proporcionar herramientas y capacitación integral a las personas servidoras públicas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia el programa nacional de derechos humanos fue entregado en abril de este año a la secretaría de hacienda y crédito público para su posterior publicación en el diario oficial de la federación y su entrada en vigor respectivo respecto a la publicación del programa especial de política migratoria se informa que en junio de este año se publicó el programa sectorial de gobernación 2020-2024 instrumento programático derivado del plan nacional de desarrollo que articulará a lo largo y de manera transversal la ejecución de la política migratoria y de prevención y atención de desplazamiento forzado interno el objetivo 3 del mencionado programa sectorial está orientado al establecimiento de una política nacional de derechos humanos que garantice a las víctimas el acceso a la justicia el derecho a la memoria y el derecho a la verdad así como a la reparación y garantías de no repetición en las que se incluyen la adopción de una política de prevención y atención del desplazamiento forzado interno de manera paralela en aplicación del objetivo prioritario 4 se busca coordinar una política de migración y movilidad humana que atienda de manera integral a dicha población con pleno respeto a sus derechos humanos con perspectiva de género y dando énfasis a grupos en situaciones de vulnerabilidad y no discriminación de manera paralela la CEBOC coordinó la elaboración de un proyecto de ley general para prevenir atender y reparar integralmente el desplazamiento interno forzado en el que trabajó un grupo interinstitucional y contó con la participación de organizaciones de la ciudad civil de la academia y personas expertas internacionales el dictamen fue aprobado en septiembre de este año por la cámara de diputados y será próximamente discutido en las cámaras de senadores el proyecto contempla uno dotar de atribuciones a las dependencias del gobierno federal para que en vinculación con los gobiernos estatales y municipales se brinde atención integral a este sector que finalmente sufre del desplazamiento forzado como dos prevenir el desplazamiento forzado y reparar a las víctimas como tercero reconocer que las personas en tal situación tienen necesidades de atención específica priorizar la atención gubernamental hacia la población más vulnerable y contar con recursos presupuestales específicos que permitan prevenir y atender a la población en situación de desplazamiento forzado interno que además sirva para agilizar la respuesta en casos de emergencia como tercer punto haré referencia al modelo integral de atención a víctimas de la comisión ejecutiva de atención a víctimas SEAP atendiendo a la necesidad de contar con una SEAP eficiente en la utilización de recursos el gobierno de México ha implementado medidas de austeridad que ha impactado en esta dependencia pero ello no ha implicado en ningún momento la paralización de los servicios prioritarios de atención a víctimas se ha garantizado el funcionamiento de los 32 centros de atención integral en cada una de las entidades federativas los cuales durante el periodo entre septiembre del 2019 y julio de este año han fundado 10.010 servicios de atención psicológica 22.553 servicios de orientación y asesoría jurídica 36.832 intervenciones de trabajo social y 2.745 servicios médicos emergentes en el mismo periodo la dirección general de asesoría jurídica federal encargada de brindar asistencia y representación legal a las víctimas ha iniciado 1.128 expedientes con los que se ha alcanzado 4.004 expedientes activos asimismo el funcionamiento del registro nacional de víctimas no se ha detenido y entre septiembre del 2019 y noviembre del 2020 se llevó a cabo la inscripción de 10.290 víctimas por su parte el 23 de noviembre del 2020 el comité jurídico evaluador encargado de recibir las solicitudes y elaborar proyectos de dictamen de compensación ha integrado expedientes con estudios de trabajo social valoraciones médicas y psicológicas y ha dictado 224 resoluciones que beneficiaron a 16.553 personas víctimas finalmente entre septiembre del 2019 y agosto de este año el fondo de actividad y asistencia reparación integral que tiene como función otorgar los recursos económicos en forma subsidiaria a las víctimas ha invertido un total de 676 millones de pesos las acciones de optimización de las funciones de la CEAP se encuentran en marcha actualmente se encuentra el proceso de selección de su nueva o nuevo comisionado asimismo la junta de gobierno de la CEAP se encuentra analizando los proyectos del protocolo de atención y reparación del daño a víctimas del feminicidio el protocolo para la atención de reparación integral de daño a víctimas de trata de personas y se está trabajando en la elaboración del protocolo de atención y reparación integral del daño a víctimas de violencia sexual también a solicitud del instituto nacional de las mujeres y en coordinación con otras dependencias se ha colaborado en el protocolo nacional de atención integral a niñas niños y adolescentes en comisión de orfandad por feminicidio ahora bien el gobierno de méxico ha reconocido la situación crítica en materia de derechos humanos que ha prevalecido en nuestro país la cual se manifiesta en fenómenos que agravian profundamente a nuestra sociedad como la tortura la desaparición de personas las agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos la violencia contra niñas y mujeres y la especial vulnerabilidad de la población en situación de migración refugio y desplazamiento forzado interno entre otros los cuales incluso en el contexto de la emergencia sanitaria no solo no se han dejado de atender sino que están abordando a través de medidas de carácter estructural como el combate a la corrupción y a la impunidad el establecimiento de una política de seguridad pública basada en la transformación de las causas profundas de la violencia y la criminalidad y centrada en la protección de las personas y el rediseño integral del sistema de atención a víctimas en este último rubro el pasado 6 de noviembre se publicaron las reformas legales por las cuales se materializó la desaparición de diversos fideicomisos entre ellos el fondo de ayuda asistencia y reparación integral ya mencionado y el fondo para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas para su transformación a programas presupuestarios y ejercidos por la SEAV y la Secretaría de Gobernación respectivamente lo cual facilitará el cabal cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creados bajo las reglas y controles de gasto público y con total transparencia por lo que de ninguna manera se dejará de atender a las personas beneficiarias de los mismos el gobierno de México continuará enfrentando los desafíos en materia en esta materia a partir de un compromiso ético con la construcción de un nuevo paradigma cuyo eje rector son la garantía la defensa y la protección de los derechos humanos reconociendo la responsabilidad primigenia del Estado de garantizar la seguridad y protección de todas las personas y el ejercicio pleno de sus derechos y privilegiando una relación de respeto y diálogo con las víctimas sus familias y las organizaciones que las acompañan asumiendo la legitimidad de sus demandas en este momento paso cedo la palabra a Nadia Guzman del Instituto Nacional de las Mujeres Muchísimas gracias y muy buenos días distinguidas comisionadas y comisionados relator y organizaciones de la sociedad civil el Estado mexicano a través del Instituto Nacional de las Mujeres órgano rector de la política nacional para la igualdad entre mujeres y hombres reconoce la importancia de fortalecer los presupuestos dirigidos a proteger y promover los derechos de todas las mujeres y niñas es por ello que se trabajó para que en el presupuesto 2021 los recursos asignados sean mayores a los del presente año no podemos ignorar que todos los países atravesamos una crisis económica con motivo de la pandemia por el COVID-19 no obstante en los ajustes presupuestales realizados por México se han garantizado recursos para los programas prioritarios del gobierno que fomentan la no discriminación la igualdad de oportunidades y de trato igual entre los géneros el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política cultural económica y social del país así como para las políticas de prevención y atención a la violencia contra las mujeres y la garantía de sus derechos el INMujeres trabaja para garantizar que todos los presupuestos públicos cuenten con perspectiva de género incluido el anexo 13 del presupuesto de egresos de la federación denominado erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres que constituye una acción afirmativa hacia la igualdad entre mujeres y hombres así como en todas las políticas y programas prioritarios nacionales con el fin de que las prioridades y necesidades de las mujeres y las niñas estén en el centro de atención desde su inclusión en 2008 el anexo 13 del presupuesto de egresos ha mantenido un crecimiento constante que se ha acelerado en la presente administración del año 2019 al 2020 tuvo un crecimiento del 60% para el 2021 se aprobó un aumento del anexo 13 de 24% duplicándolo en la presente administración pasando de 65 mil millones de pesos en 2018 a 128 mil millones de pesos en 2021 en el presupuesto global de las mujeres pasó de 826.7 millones de pesos en 2020 a 830.9 millones de pesos en 2021 con una variación positiva de 0.5% que corresponde a 4.1 millones de pesos lo anterior garantiza la efectiva implementación del programa nacional para la igualdad entre mujeres y hombres el proigualdad 2020-24 que constituye el instrumento programático diseñado para garantizar la vigencia de los derechos de las mujeres y las niñas a la igualdad la no discriminación y a vivir una vida libre de violencia el proigualdad 2020-24 surgió de un ejercicio participativo en el que se consultaron a más de 5.000 mujeres de toda la república para conocer de primera mano sus necesidades sus intereses y demandas también hablamos con más de 70 instituciones del gobierno federal para involucrarlas en la elaboración de acciones concretas que estamos implementando en conjunto y que se agrupan en los seis objetivos estratégicos del proigualdad para esta administración la autonomía económica la salud y el bienestar los cuidados la no violencia la participación igualitaria de las mujeres en todos los ámbitos y la construcción de entornos seguros y de paz este esfuerzo se articula con la congruencia también de los tres órdenes de gobierno en este sentido el INMujeres a través del fondo para el bienestar y el avance de las mujeres apoyó con 83 millones de pesos en 2020 a las instancias de las mujeres en las entidades federativas para que desarrollen acciones con perspectiva de género e interculturalidad con un análisis interseccional y enfoque de derechos humanos para la implementación de la estrategia nacional de prevención del embarazo adolescente y eliminación del embarazo infantil igualmente el INMujeres es responsable del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género el cual tiene como objetivo contribuir a que los mecanismos para el adelanto a las mujeres promuevan la incorporación de la perspectiva de género en el marco normativo en los instrumentos de planeación programáticos así como las acciones gubernamentales para implementar dicha política a nivel nacional para contribuir a la pacificación del país y la reconstrucción del tejido social el INMujeres en coordinación con el secretariado ejecutivo del sistema de seguridad pública he estado desarrollando el programa mujeres constructoras de paz en 107 municipios para fortalecer la política nacional de igualdad y de seguridad poniendo en el centro de la atención a nivel municipal donde se encuentran las mujeres durante este año el MUCPA se puso en marcha en el marco del fondo de fortalecimiento para la seguridad pública con una inversión de 120 millones de pesos ahora le paso la palabra a mi colega Fabiola Alaniz muchas gracias muchas gracias buenos días señoras y señores comisionados la comisión nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres la CONAVIM implementa una serie de programas para atender la grave problemática de feminicidios que ocurren en el país entre ellos destacan la alerta de violencia de género contra las mujeres que es un mecanismo de naturaleza administrativa mediante el cual se identifican contextos de violencia extrema contra las mujeres en territorios determinados y consecuentemente se determinan las acciones gubernamentales de emergencia prevención seguridad y justicia que deben ser emprendidos para enfrentar la problemática asimismo la CONAVIM coordina acciones de política pública de atención y prevención de la violencia en los 51 centros de justicia para las mujeres ubicados en 29 entidades federativas y cuyo objetivo principal es la atención asesoría jurídica atención de agencias del ministerio público apoyos psicológicos y de empoderamiento económico el otorgamiento de subsidios ha ido en ascenso de 2010 a 2020 cada vez se destina más presupuesto para el impulso de esta política desde el gobierno federal de tal suerte que en 2020 se destinaron 122 millones de pesos para este fin la CONAVIM y mujeres han instalado las mesas técnicas de acceso a la justicia para las mujeres y niñas víctimas de muertes violentas en 16 entidades federativas este proyecto busca analizar la implementación de órdenes y medidas de protección medidas cautelares seguimiento y acompañamiento a mujeres que viven en situación de violencia extrema adicionalmente se informa que actualmente 20 entidades federativas implementan ya el protocolo de atención reacción y coordinación entre autoridades federales estatales y municipales en caso de extravío de mujeres y niñas el protocolo ALBA y por supuesto se continúa promoviendo su incorporación en todo el territorio nacional el estado mexicano también cuenta con el sistema nacional de prevención atención sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres creado con base en la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia este sistema se compone de comisiones enfocadas en la prevención atención sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres y cuenta con un grupo de trabajo estadístico y un grupo de trabajo del mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual cometido contra las mujeres el programa integral para prevenir atender sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres del dos mil diecinueve dos mil veinticuatro es un mecanismo nacional para el seguimiento y evaluación de los resultados en materia de prevención y sanción de la violencia en contra de las mujeres asimismo el treinta de mayo del dos mil nueve diecinueve fue presentado en México la iniciativa Spotlight que tiene como objetivo realizar acciones para prevenir y eliminar el feminicidio en el país así también como para contribuir a que un mayor número de niñas y mujeres disfruten de espacios públicos y entornos seguros por su parte en el marco del grupo plural de igualdad sustantiva de la cámara de diputados la fiscalía general presentó una propuesta de modificación para un tipo penal homologado del delito de feminicidio destacan también la el trabajo de la fiscalía general de la república que cuenta ya con los protocolos de investigación ministerial policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio y para la violencia sexual los cuales fueron presentados este año en las conferencias regionales de la conferencia nacional de procuración de justicia con el objetivo de promover la elaboración de un protocolo homologado de procuración de justicia con perspectiva de género se informa también que el instituto nacional de desarrollo social cuenta con un programa de apoyo a los refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género sus hijas y sus hijos y para las instancias de las mujeres en las entidades federativas en dos mil veinte se destinaron cuatrocientos cinco millones de pesos a estos programas además por medio de febintra de la fiscalía general de la república se proporciona atención integral con perspectiva de derechos humanos y enfoque diferenciado a cada mujer niña niño o adolescente víctima de trata de personas y violencia de género dicha atención se proporciona a través de la dirección de vinculación institucional o en refugios especializados de atención integral y protección a víctimas de violencia extrema de género y trata de personas es decir se cuenta con un refugio especializado para tal objetivo la febintra también lleva a cabo foros le pediría que vaya cerrando porque ya lleva bastante más tiempo por favor ya lleva cuatro minutos solamente decir que el estado mexicano implementa el programa institucional veinte veinticuatro del instituto nacional de los pueblos indígenas que incluye acciones afirmativas para garantizar el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas en este país por su atención muchísimas gracias y aquí quedo al pendiente bueno muchas gracias el estado como habló cuatro minutos más después cuando se le vuelva a dar la réplica a sociedad civil les vamos a dar cuatro minutos más si así lo desean para el uso del tiempo a sociedad civil voy a pasarle ahora la palabra a la relatora para ahí a Esmeralda Rosemena si quisiera hacer comentarios o preguntas muchas gracias comisionada Antonia presidenta de la audiencia del día de hoy mi agradecimiento a todas las participantes de las distintas organizaciones de sociedad civil a la ilustre representación del estado mexicano me complace mucho ver vía virtual a Luz Helena a a Marta a Christopher y bueno y a todos los integrantes de la de la comisión de por parte del estado y a las organizaciones de sociedad civil nuestro agradecimiento por esta información valiosa tengo una preocupación que quisiera ver como como podemos en los minutos que tengamos para la intervención dejarlo dejarlo plasmado al escuchar las posiciones de la de la sociedad civil hay un planteamiento muy 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 puntual con respecto a el debilitamiento de la institucionalidad de protección de los derechos humanos en la versión del estado se ha hecho una un listado de acciones que que reflejan precisamente acciones dirigidas más bien a de acuerdo a la visión del estado a un fortalecimiento de las instituciones a mí me 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 gustaría ver si es posible por parte de de ambas partes tener una precisión de si el acceso a la información que que produce las organizaciones responsables en materia de la protección de los derechos humanos está siendo realmente efectiva para las organizaciones de sociedad civil es decir un acceso a la información de una manera transparente este material que nos plantean hoy como un ejercicio de rendición de cuentas si eso la sociedad civil lo ve desde esa perspectiva y vinculado a ese otro aspecto de la reducción presupuestaria en materia de derechos humanos que tiene como efecto de acuerdo a la visión de la sociedad civil un debilitamiento institucional me me gustaría tener esa 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 precisión porque son dos aspectos que hoy en esta audiencia los coloco de manera los confronto porque la posición del Estado hace una 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 identificación de acciones la posición de la sociedad civil nos hace un un detalle de los aspectos que estiman están siendo efectivamente afectados por ese debilitamiento institucional y esa reducción presupuestal para el tema de los derechos humanos un poco esa visión y agradeciendo ambas partes todo el aporte de información que nos han brindado en el día de hoy gracias comisionada presidenta muchas gracias comisionada voy a darle ahora la palabra a la comisionada Margaret relatora por los derechos de la mujer I thought you were going to call my sister Flavia first thank you so much madame president and I must first and happily extend my greetings and my gratitude to civil society for the information which they've given to us I also welcome my nice madame ambassador how are you thank you for being here and all the representatives of the state who are here and have given us fantastic sounding information and I joined with my sister as Miranda your country rapporteur in the question and her concern because that's the first note I made to try to understand why this great dichotomy between the two sides and if the information which the state has provided this morning sounds absolutely fantastic and the numbers given as well whereas the numbers given by civil society are very concerning and what is happening to a great number of mechanisms and institutions so my question was phrased differently how could you explain why there's this difference and why civil society believes what they do and is it because they didn't have access to the information which the state has produced to us this morning and if that is if my question of lack of access is has any foundation isn't this very concerning if civil society doesn't have access to government information about the budgets and resources and the strength or weakness of institutions which are existing for the protection of most vulnerable groups in Mexico and for violations of their rights and for violence which they suffer so I joined this with my sister with that concerning question and I also wish to ask another question in relation to my other rapporteurships for Afro descendants and against racial discrimination if the state has said that the two I think 2024 program for indigenous and Afro Mexican women would provide a great deal of protection for them yet yet the indigenous and Afro Mexican women centers are concerned about the weakling of their operations and the provisions that they can make for victims which come within their limit and so I would ask the state to please provide the commission with details about the program which the state has mentioned for indigenous and Afro Mexican women and to if you cannot do so now today please if you can provide it in writing and and to give us the numbers of women which this program would make provision for and which it has been making provision for of both the indigenous women and also the numbers of Afro Mexican women and their ages the types of violations and violence which they suffered and caused them to need assistance the assistance provided and which will be provided from the their respective centers and also how long the provision of assistance occurred and will occur and in fact what happens to these victims when they are assisted by the centers if we can have an answer from the state and maybe the civil society can touch upon this if you have any information if not as I said in writing later will be very acceptable thank you Madam President and thank all of you je I have to have so thank all of als de Derechos Humanos. Este año la Comisión mostró, externó su preocupación por la posible desaparición del CONAPRED, del Consejo Nacional para Prevenir la Disclinación. Y también expresó su preocupación con el tema de desaparición de los fideicomisos que financiaban justamente la Comisión Ejecutiva de Atención a las Vítimas y el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores. Entonces, la primera pregunta es una aclaración. Yo estuve, tuve el honor de estar en México en septiembre de 2019, invitada de CONAPRED. Me quedé muy encantada en la calidad de relatora para los derechos de las personas LGBTI. Un labor extraordinario y la relatoría está siempre en activa cooperación con CONAPRED. Me quedé muy, muy bien impresionada. Me parece una institucionalidad relevantísima. Entonces, ahí la pregunta, no sé si hay realmente ese riesgo. Y tomé nota de la información ofrecida por el Estado que en 6 de noviembre hubo la adopción de un fondo para la protección de los defensores y defensores de derechos humanos, con un nuevo paradigma para la garantía de la defensa y protección de los derechos humanos, un modelo integral de atención a las víctimas, un protocolo también específico de atención a los niños, niños y adolescentes. Y la pregunta es si estos fondos son suficientes en términos presupuestarios para garantizar la política. Ahí me encantaría escuchar la sociedad civil justamente por la preocupación de la Comisión. Mi segunda pregunta, yo también tomé nota con mucho interés con relación a la protección de los derechos humanos de las mujeres. La Comisión, nuestra querida comisionada, relatora, Margaret, destacó preguntas muy importantes. O sea, hay un reconocimiento que en el ámbito de la pandemia hubo un aumento muy considerable de la violencia contra las mujeres. Tenemos el fallo emblemático de 2019, Campo Abordonero contra México, y hay todo el desafío de implementación de las determinaciones de la Corte. Mi pregunta es, para la sociedad civil y para el Estado, ¿cuáles son los grandes desafíos de la implementación de la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia? O sea, ¿cuáles son los puntos, los retos, los desafíos mayores para justamente el deber de investigar, de prevenir, de prevenir con debida de violencia, de investigar, sancionar y reparar para garantizar una vida libre de violencia? Y la tercera y última pregunta, la tercera y última pregunta, la calidad de relatora para los derechos de las personas LGBTI, me encantaría conocer las políticas públicas de combate a la discriminación y de combate a la violencia. O sea, ¿cómo garantizar a las personas LGBTI un derecho a una vida libre de violencia y de discriminación basada en orientación sexual y identidad de género? Y finalizo saludando muy, muy sinceramente a México por la firma y la adhesión en 20 de enero de este año de la Convención Interamericana contra todas las formas de discriminación e intolerancia. Desde la comisión nos reconocemos con un gran avance y nos quedamos muy, muy contentos y contentas. Muchas gracias. Gracias, comisionada. No sé si el relator de Libertad de Expresión desea hacer alguna pregunta, comentario. Sí, muchas gracias, comisionada Antonio Rejola. Extendiendo un saludo a todas las personas presentes. Yo quisiera hacerme una reflexión. No se le escucha, no se le escucha, Pedro. Hola, ¿no se escucha? Está muy bajo el sonido. Ahora mejor. Tienes que hablar más apasionado. Hola. Buenos días, tardes para algunos. No, básicamente desde la relatoria queríamos agradecer este espacio. Digamos, consideramos que la pandemia trae muchos impactos negativos en derechos humanos, que en el caso mexicano se suman pues a una situación preexistente de grandes desafíos en materia también de libertad de expresión. Yo creo que en particular nos preocupa la disminución de recursos para los programas de protección que incluye la protección de periodistas. Esto es algo que ha sido manifestado por sociedad civil, que ha sido ampliamente debatido, pero sobre lo cual quisiéramos invitar a una reconsideración, en particular porque creo que tiene tres efectos. El primero es porque creo que pone en riesgo la posibilidad de que haya una protección efectiva a quienes enfrentan riesgos por su labor, quien sea como defensores de derechos humanos o como periodistas. El segundo es porque el simple anuncio en nuestro criterio aumenta la sensación de vulnerabilidad y por lo tanto puede sembrar más autocensura. Es decir, si una cosa es tener un Estado sofisticado, que dispone unos recursos para protegerme, y otra cosa es que se anuncie que eso va a dejar de estar y el impacto que puede tener sobre la libertad de expresión de hoy. Pero un tercer ángulo es que creemos que ese tipo de anuncios puede empoderar a los victimarios. Es decir, si en el pasado se contaba con unas medidas de protección o la posibilidad de acceder a ellas, y el Estado anuncia la disminución de la disponibilidad de recursos para proteger personas y periodistas y defensores, esto puede ser visto como un obstáculo menos para los victimarios en un país que ciertamente reporta cifras muy altas, uno de los más riesgosos para ejercer el periodismo en el mundo. Entonces, creo que eso es clave. Pero quisiera aprovechar la oportunidad comisionada para también hablar de aquellas medidas de protección, de aquella institucionalidad que no requiere de un centavo, pero sí de mucha actitud y de mucha determinación para proteger personas. Es decir, hay medidas de protección que vienen desde el discurso de los funcionarios públicos. Y he de decir con mucha preocupación que particularmente frente a periodistas hemos documentado muchos señalamientos que podríamos considerar estigmatizantes, denigrantes. Dispongo unos ejemplos, fifís, que alguien miente como respira, conspirativos, sediciosos, psicario mediático, golpista, todos estos entrecomillados y puestos en voz de altas dignidades del Estado. Y aquí yo quisiera plantear que este tipo de señalamientos, además de ser incompatibles con estándares internacionales de libertad de expresión, aumentan el riesgo, se terminan, es decir, si estamos planteando que la pandemia genera unos efectos que impide que se tenga un despliegue institucional para la protección, pues yo quisiera llamar a la reflexión sobre aquellas medidas de protección que no cuestan un centavo, pero que requieren de mucha determinación y de mucho compromiso en el discurso de las personas que ostentan una posición de garante. Nosotros somos partidarios de que los funcionarios públicos y las personas de notoriedad tienen su derecho a responder y a defenderse de las publicaciones que fue hacer la prensa, ni más faltaba, pero creo que el gran reto de nuestro tiempo en este sentido es cómo las personas con posición de garante de los derechos humanos controvierten los mensajes sin tener que denigrar del interlocutor, porque si se denigra el interlocutor desde una posición de garante se puede estar siendo permitido a las violencias. Y cerraría con una pregunta, y es la disponibilidad del Estado mexicano para avanzar en que sus liderazgos públicos sintonicen su discurso con la abstención de denigrar de las distintas personas que puedan criticar la gestión, responder a las críticas sin acudir a la estigmatización de los discursos denigrantes. Muchas gracias, comisionada. Muchas gracias. Antes de volver la palabra, también tengo algunos comentarios. Creo que, bueno, esta audiencia es muy importante. Justo precisamente ayer salía, me imagino que todas y todas vieron ayer el artículo en el Washington Post sobre el tema de las desapariciones en México, que es muy impactante. Y sin lugar a dudas México enfrenta un desafío tremendo en materia de derechos humanos en general, y en particular en materia de desapariciones. Y alguien decía que, lamentablemente, generalmente son las mujeres las que tienen que salir a buscar, ¿cierto? A sus familiares, y son las víctimas. Por lo tanto, muchas veces los desaparecidos son hombres, pero quienes tienen que estar buscando son mujeres, son las hijas, son las esposas, son las madres. Y en este sentido, sin lugar a dudas, esta audiencia me parece fundamental. Y ahí los temas que hoy nos convocan es muy preocupante. Todos entendemos que la pandemia ha provocado efectos en el erario público. No cabe duda de aquello. Pero sí, yo me quedo con, en primer lugar, una de las personas de la sociedad civil manifestaba un poco su preocupación, de alguna manera como una contradicción de que durante la pandemia, por un lado, he estado tomadas decisiones respecto, por ejemplo, a los megaproyectos en el contexto de la pandemia, como lo es el Tren Maya. Yo soy relatora de pueblos indígenas, que hemos estado en reuniones con las organizaciones, junto con la Comisión de Esmeralda, sobre cómo se declaran megaproyectos como el Tren Maya de interés público, ¿cierto? Y ahí se está trabajando en eso, y eso también requiere gastos para poder trabajar en la consulta pública y todo lo que conlleva el Tren Maya. Y en paralelo se toman decisiones respecto a la institucionalidad de derechos humanos. Entonces, de alguna manera, a veces cuesta comprender esas decisiones en un contexto como este del artículo del Washington Post. Y me parece por eso muy importante poder escuchar a la sociedad civil en este tema y también al Estado. Nelsi hablaba de la situación de las casas de la mujer indígena y sobre las medidas de autoridad que el gobierno en su momento tomó. Nosotros, la Comisión, tomó conocimiento de esa situación. Yo quería preguntar, porque nosotros seguimos esa situación, y quería una pregunta bien específica. Entiendo que en su momento el gobierno anunció que iba a quitarle los presupuestos, pero luego, si no me equivoco, se anunció que se le iba a entregar todo el presupuesto y que las, creo que son 35 casas, iban a seguir funcionando. Quiero tener claridad sobre ese tema. Si el presupuesto que primero se le iba a recortar, que luego se le entregó, ¿es el presupuesto suficiente para que las casas puedan seguir funcionando como estaban funcionando y puedan seguir cumpliendo con su labor? Quería conocer la opinión tanto de la sociedad civil como del Estado en esa pregunta puntual por la labor que han cumplido las casas de la mujer, por los mismos temas que planteaba la Comisionada Pío de San, por todos los antecedentes que tiene México en materia de violencia sexual y de género y sobre todo enfocada en las mujeres indígenas. Hay muchos antecedentes lamentablemente en México al respecto y institucionalidades como la Casa de la Mujer son fundamentales. Entonces quería preguntar ese tema concreto porque en su momento las organizaciones se acercaron a la Comisión y quería saber cuál es la situación precisa actual en ese tema. Y luego sobre el tema que preguntó la relatora País, sobre la extinción de los fideicomisos y el financiamiento de los programas de derechos humanos que sin lugar son preocupantes y el Estado señaló que esta institucionalidad no se va a quedar sin dinero, entiendo que lo están enfrentando, pero sí me parece muy importante poder dar certeza de parte del Estado más allá del contexto, por lo menos respecto de las urgencias, cómo el Estado pretende dar certezas para poder satisfacer de manera diligente y independiente respecto de las urgencias que los mecanismos de derechos humanos, por ejemplo los mecanismos de defensor y defensoras requieren, por ejemplo cuando hay que proteger una víctima, cuando hay que trasladar una víctima, cuando una víctima requiere atención de salud, eso requieren recursos urgentes y específicos, diligentes, independientes, y ahí no sé si más allá de la necesidad de conseguir el financiamiento permanente para estos organismos, si van a haber mecanismos que den certeza a las distintas institucionalidades de que van a contar con recursos inmediatos para poder atender a las urgencias que estas instituciones tienen, sobre todo en materia de protección de defensores y defensoras de derechos humanos, cuando estamos hablando de víctimas que requieren atención urgente, que creo que es lo más importante. Esas son las preguntas más específicas que yo le tendría al Estado. Le voy a dar en primer lugar la palabra a sociedad civil, ustedes en principio tienen 12 minutos, pero dado que el Estado hizo uso de la palabra por cuatro minutos más, si ustedes quieren, pueden hablar por 16 minutos. Así que bastante tiempo nos vamos a acceder quizás un poco más en el tiempo de la audiencia, pero me parece lo justo, así que tienen hasta 16 minutos si ustedes quieren hacer uso de la palabra por todo ese tiempo. Muchas gracias comisionada. Vamos incluso también a presentar una serie de recomendaciones conforme a los temas que hemos planteado, porque consideramos que es importante seguir también participando en estos procesos democráticos en donde contribuimos y coadyuvamos con el Estado, como lo hemos intentado hacer particularmente durante estos dos años. Coincidimos en el tema de la dicotomía en relación al debilitamiento institucional y coincidimos porque parte de las instituciones que hemos nombrado como ejemplo solo en esta audiencia son instituciones en donde las organizaciones, personas defensoras de derechos humanos y víctimas sobre todo, han participado en su construcción y en su consolidación. Las leyes incluso que se crean en virtud a estas leyes han sido incluso creadas, impulsadas bajo la exigencia de las organizaciones y de las víctimas. Y hoy, por supuesto, resulta de nuestra gran preocupación que justamente estas instituciones se estén debilitando. Coincidimos en que la dicotomía es el listado que presentan los funcionarios, las funcionarias que están hoy representando al Estado mexicano, no corresponden con la realidad de las víctimas y de las personas beneficiarias. Y en número solamente rápido unos ejemplos. En el tema del Fondo de Atención a Víctimas, que también voy a dejar que mis compañeras y mis compañeros, a través de su experiencia de acompañamiento, puedan también ofrecer datos al respecto. Pero ya conocemos y ya hay casos de víctimas quienes hoy están enfrentando problemas para acceder al fondo, particularmente, por ejemplo, para el tema de viáticos. Viáticos que son importantes para acceso a la justicia, para que también puedan seguir en temas, por ejemplo, de búsquedas, para que puedan seguir con sus procesos colectivos, básicamente, de búsqueda y acceso a la justicia. Hoy, las víctimas ya están enfrentando problemas, justamente bajo el argumento de que con la extinción de los fideicomisos, ya no hay fondos, justamente, por ejemplo, para viáticos. En el tema de, por ejemplo, el fideicomiso para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, lo preocupante es que, si bien se presentó incluso una ruta para poder tener un sistema de atención a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, no se plantea la ruta, por ejemplo, en cómo participar con las organizaciones de la sociedad civil, cómo participar, justamente, con las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Nos parece que este sistema, como se plantea, sigue siendo reactivo y el Estado sigue fracasando en implementar una política realmente integral en donde se contemple también la colaboración y articulación, por ejemplo, con las instalías, sobre todo para el tema de, no solamente la reparación del daño, sino también, justamente, para la investigación de los delitos que se cometen. Hoy se siguen cometiendo y van en aumento los asesinatos a personas defensoras de derechos humanos y periodistas porque no se investigan. Y ese es el principal problema en el país, que realmente las instituciones de procuración, administración y justicia han fracasado también en poder brindar acceso a la justicia a las personas. Y, por último, algo que nos preocupa muchísimo son la falta de mecanismos realmente para que las organizaciones, personas defensoras y víctimas podamos realmente participar y construir, justamente, con el Estado en la construcción de estas políticas públicas o marcos normativos. Realmente, lo que ha pasado y se ha vuelto un patrón, particularmente en los debates legislativos, es queremos participar y no se nos contempla, el mejor caso fue la extinción de los fideicomisos, o se generan procesos simulatorios. Por ejemplo, se mencionó la ley que recientemente se aprobó en la Cámara de Diputados sobre desplazamiento interno forzado. Cabe destacar que no fuimos convocadas a los ejercicios de parlamento que se dejaron que eran abiertos. Entonces, esta ley, incluso todavía en el momento que se aprobó, desconocíamos el texto final, como es el caso del Programa Nacional de Derechos Humanos. Es un programa en el cual participamos muchas organizaciones de la sociedad civil. Como bien lo dijo el funcionario de la Secretaría de Gobernación, fuimos convocadas en junio del 2019 para participar en los diferentes foros temáticos. Nosotros contribuimos a partir de nuestra experiencia, de nuestro acompañamiento también a personas víctimas de violaciones a derechos humanos. El problema es que hoy, incluso pese a que emprendimos un proceso de revisión rigurosa, seria, enviamos insumos técnicos al documento, hoy no conocemos la versión final. Es el documento que podría generar mecanismos de exigibilidad. Hoy no lo hay. Hoy se mencionaron acciones y programas casi de forma aislada, donde parece que no hay ningún tipo de articulación entre las instituciones. Y el problema, incluso, es que cuando solicitamos el, como se mencionó en el inicio de nuestra intervención, cuando solicitamos el texto final, porque se nos dijo, además, que iba a ser publicado a mediados de septiembre, no ha ocurrido. Cuando solicitamos la versión final, se nos dijo que era una información reservada, dado que implicaba un riesgo a la seguridad nacional. Y tenemos ahí los oficios también para demostrarlo. Entonces, realmente no está habiendo un proceso democrático de interlocución con las autoridades. Y por eso nos preocupa que se planteen, incluso tomamos nota de todo este listado de acciones que dice el Estado. Lo que nos preocupa es que realmente eso no se traduce realmente en la realidad de las personas víctimas y beneficiarias de los diferentes programas. Doy la palabra, tengo, seguramente hay compañeras, compañeras que quieran participar. Entonces, doy la palabra a Sandra. Perdón, a Ángel. Buenos días, señoras comisionadas, señor relator. Mi nombre es Ángel Ruiz, soy de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Y para cerrar en seguimiento a lo que decía mi compañera Olga, quisiéramos, en efecto, señalar nuestra preocupación respecto a que las instituciones no cuenten con los recursos financieros, fumanos y técnicos suficientes para brindar una atención efectiva a las víctimas de violaciones de derechos humanos. ¿A qué nos referimos? A los recortes presupuestarios mencionados se suma la cancelación sin un diagnóstico previo ni una ruta de seguimiento de los fideicomisos que otorgaban recursos para garantizar derechos. El problema es que la extinción fue previa a la creación de los mecanismos alternativos de esta nueva política integral que menciona el Estado. El Estado, en efecto, ha fallado en informar de manera transparente las razones y criterios para la extinción de los fideicomisos, qué mecanismos los sustituirán, los mecanismos financieros a través de los cuales se continuará garantizando los recursos a los beneficiarios de los fideicomisos extintos, así como de procesos y plazos para su aplicación. Con el diseño de la política presupuestaria que tenemos en el Estado mexicano, la extinción de fideicomisos implica en este momento que los recursos no están etiquetados hacia víctimas y personas defensoras. En este momento, esos recursos no son rastreables en el presupuesto de egresos de la Federación. Al respecto, solicitamos lo siguiente. Que se destinen los recursos presupuestales, operativos y técnicos para lograr la operación efectiva y eficiente del Sistema Nacional de Atención a Víctimas que garantice la coordinación interinstitucional y defina la política nacional integral de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral. Esto con la participación y consulta de organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas, tanto en su diseño, ejecución y evaluación. Lo anterior también implica el restablecimiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previo diagnóstico y ruta de mejora del mismo, a fin de brindar las medidas que contempla la Ley General de Víctimas. También solicitamos que se restablezca el fideicomiso para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y se emprenda una ruta, junto con organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, para construir un Sistema Nacional de Protección Integral que garantice la consolidación de una política de Estado para la protección de personas defensoras y de periodistas. Retomo la palabra igual. Soy Sandra Larcón. Buenos días, comisionadas y representantes del Estado mexicano. Soy miembro del Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinolan, con sede en Tlapa de Comunfort, Guerrero. Parte igual de las preguntas que nos hacían las comisionadas y el comisionado que quisiera responder es este debilitamiento que hay de la protección de derechos humanos. Si bien estas instituciones han señalado que hay un fortalecimiento, o se busca un fortalecimiento de estas instituciones, en este paso que se han extinguido los fideicomisos, los fondos, y se han recortado los presupuestos a varias instituciones, realmente nos hemos quedado en una especie de limbo. Un limbo que realmente a quienes más afecta son a las poblaciones vulnerables, que son a las que precisamente son las que han señalado que buscan defender. Y claramente está en el ejemplo de las CAMIs, señalaban que sí se recortó, no se les entregó el 100% de presupuesto a las CAMIs, y ahorita explicará igual una compañera más a fondo de esto, pero también quiero destacar que la violencia que han sufrido las mujeres indígenas igual en esta situación de contingencia sanitaria ha sido más fuerte, ¿no? Son ellas precisamente las que no pueden acceder a estos refugios, a las instituciones para procuración y administración de justicia, y son precisamente ante esta falta de atención que tienen por parte de las instituciones. Para cerrar un poco, quisiera también señalar alguna de nuestras peticiones. Primero, que se publique de manera inmediata el Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024 en el Diario Oficial de la Federación, que se incluya las aportaciones de las víctimas y la sociedad civil, que se garantice los máximos recursos disponibles para proteger los derechos humanos, a la protección de defensa de derechos humanos, la libertad de expresión y la reparación integral para las víctimas, así como los derechos de las mujeres, especialmente los programas que protegen a las mujeres indígenas, como los proyectos de las CAMIs, que se desarrolle un mecanismo de implementación de la ley general en materia de desaparición forzada, en el que también se incorpore una perspectiva de género para las investigaciones y búsqueda de personas. Exija la aplicación de mecanismos obligatorios de debida de diligencia en derechos humanos para los proyectos empresariales donde se involucra el Estado, incorporando evaluaciones de implementación de impacto en derechos humanos y seguimiento tanto en los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos como en las recomendaciones del informe sobre empresas y derechos humanos de la Relatoria DESCA de la CIE. Y le pasaría la palabra a mi compañera Nelcy de la Red Nacional de CAMIs para que responda a la pregunta de las comisionadas. Buenos días nuevamente. Pues respecto a si se recibió los recursos en este 2020, queremos responder a la pregunta de que solamente se logra recibir el 50% del total del presupuesto asignado, pero eso se dio referente a todas las movilizaciones que la Red Nacional de Casas de la Mujer tuvo que estar realizando a través de gestiones y reuniones para que se pueda dar respuesta a esto. Por lo tanto, pues se fue reduciendo, obviamente se fue reduciendo las acciones que se realizan desde las casas de la mujer indígena. Las acciones de sensibilización, obviamente el 50% que representa incluso menos en algunas casas solo permitió cubrir los gastos muy básicos de las casas de la mujer indígena y afromexicana. Por eso decíamos que eso llevó a que algunas CAMIs incluso cerraran sus servicios a la población comunitaria. Y lo que sí nos preocupa es precisamente porque en este 2021, en el anexo 13 del TEF, solamente se etiqueta en un programa del bienestar para pueblos indígenas. No se sabe si ahí está el presupuesto de las CAMIs y cuánto es el monto. Solo queda sujeto a la palabra de las autoridades del gobierno. No está etiquetado. El programa de derechos indígenas obviamente queda parte del programa de bienestar. Entonces eso prácticamente queda invisibilizada y la falta de claridad respecto a la etiquetación del presupuesto. Gracias. Alejandro, por favor, tienes la palabra. Hola. Muchas gracias nuevamente, comisionadas y relatoras. Pues bueno, haciendo énfasis en la pregunta sobre la desaparición específicamente del FARI, del Fondo de Asistencia, Ayuda y Reparación Integral, quisiera centrarme en tres elementos que incluso, pues bueno, es un retroceso a los derechos humanos de todas y todas las víctimas, de víctimas de violaciones a derechos humanos y del delito. El fondo y la característica que tenían estos fondos, pues como ustedes saben, era precisamente que estaba etiquetado en el presupuesto de egreso de la federación, era una garantía que tenían las víctimas respecto de no perder año con año y cada ejercicio fiscal, pues ese presupuesto que ya tenían completamente diseñado. Por otro lado, otra de las características que se eliminó de la garantía de la ley, que es el artículo específicamente 132, fue precisamente eso, fue que ese fondo estaba solamente destinado para ese fin. Ahora no conocemos cuáles son ni los lineamientos ni los mecanismos que el gobierno federal va a destinar precisamente para atender no solamente los esquemas de ayuda inmediata y de asistencia que como ustedes bien han comentado son indispensables para las víctimas y grupos de familia, por ejemplo, de búsqueda y entre otras, pero no solamente eso, sino que además creo que el gobierno federal no toma en cuenta ni nunca consideró los criterios que ellos mismos tienen respecto a las cifras que presentan. Actualmente, en junio de 2020, de este año, incluso la misma CEAP emitió el programa interinstitucional 2020-2024. Y en ese mismo documento que es público, argumentan que y desconocen el universo completo de víctimas de atención en este país. Actualmente en México no se conocen, no hay datos estadísticos desagregados que ubiquen las características con las que cuenta cada víctima. Por otro lado, vemos que ante este hecho y ante el retiro, pues, y la garantía que pierden las víctimas de violaciones de derechos humanos, pues, precisamente es que desde 2013 no contamos con un sistema nacional de atención a víctimas y por lo tanto, creo que sí es urgente también señalar que tampoco se cuenta con una política nacional integral de atención y reparación integral. Por lo tanto, esta desaparición del fondo creo que se tiene que establecer como el mecanismo de la pérdida de garantía que actualmente cuentan o ya no cuentan las víctimas de México en este país. Creo que sí es importante hacer el acento y eso, pues, no es comentado por el gobierno. Muchas gracias. Ibe, por favor. Les queda medio minuto, por favor. Ok, trataré de ser breve sobre las preguntas en respuesta a las comisionadas Majole y a Rosemena sobre transparencia. Me gustaría comentar que ha habido avances con el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, pero es una lucha constante para obtener la información y reclamar cuando se niega o no corresponde a lo solicitado. Segundo punto que mencionó brevemente Olga el tema sobre no dar la información sobre el PNDH a las organizaciones, ¿no? Después del proceso en el donde estuvimos participando y que se le entregó a la Secretaría de Hacienda es ilógico para dar seguimiento al trabajo y al esfuerzo propio de gobierno en conjunto con sociedad civil y pues es contrario a los compromisos internacionales de México sobre transparencia, ¿no? Diciendo que entregar la información es un tema que puede atentar contra la seguridad nacional y contra el interés público. Por último, la dificultad para acceder a la información en el ámbito privado y en el caso del consentimiento de los particulares tiene un trasfondo correcto para no poder abrir ciertos datos a la información pública, pero las empresas suelen abusar de ello con opacidad y esto brinda pocas formas para las personas litigantes y para las comunidades de acceder a la información cuando el interés público está en juego. Las instancias judiciales deben ordenar la entrega de la información testando solo la información confidencial de datos personales entre otros de validez pero es muy difícil que los jueces le impongan algo a una empresa por ahora. Muchas gracias y si me da tiempo de responderle a la comisionada Urrejola sobre el Tren Maya pues quisiera decir que en efecto sí los esfuerzos van en paralelo pero en este caso las consultas que hubo sobre el Tren Maya no cumplieron a cabalidad con el convenio 169 de la OIT. Le pediría perdón que interrumpa pero estamos súper sobre el tiempo y con la comisionada Esmeralda tuvimos una reunión con las organizaciones indígenas sobre ese tema precisamente esta semana entonces perdón porque ya estamos muy sobre el tiempo así que muchas gracias pero sobre ese tema tuvimos reunión justo esta semana así que muchas gracias le voy ahora a dar la palabra al Estado y espero que mis colegas me comprendan pero para poder ser justo le voy a dar 13 minutos al Estado considerando que también tuvo un minuto más sociedad civil y nos vamos a acceder un poco en el tiempo de la audiencia pero para poder cumplir con los tiempos para cada una de las partes así que el Estado tendrá 13 minutos para poder hacer uso del tiempo muchas gracias muchas gracias comisionado Rejola agradecemos como siempre la oportunidad de tener este diálogo abierto que tenemos con la CIDH y aprovechar también este espacio para conversar dialogar abiertamente con las organizaciones de la sociedad civil con los cuales compartimos esta idea de ir mejorando la situación de los derechos humanos en el país y con ello crear mejores instituciones y por supuesto siempre agradecemos nuevamente el acompañamiento de la CIDH para todos este tipo de empresas para contestar vamos a darle la palabra primeramente a la Secretaría de Gobernación para los temas sobre el funcionamiento de los fondos los mecanismos y la atención a víctimas pediría a la Secretaría de Gobernación que fuera conciso sobre todo para no abarcar más del espacio siguiendo será la doctora Gassman quien hablará sobre los temas sobre todo en la atención a las mujeres y los elementos que tiene el gobierno con perspectiva de género Enrique por favor no más de cinco minutos gracias Christopher en ese entendido yo empezaría a señalar como ya se ha reiterado que si bien a través del decreto de reforma hay una extinción de los fideicomisos también lo es que los recursos tanto para el PARI como para el recurso para el mecanismo de protección de personas defensoras de defensores y periodistas está garantizado creo que se ha hecho externo esto por varias áreas del Estado mexicano y que finalmente lo que esto conlleva es a tener un recurso que nos permita tener mayor transparencia con él mayor control y una mayor rendición de cuentas dado que ahora se ejecutarán a disposiciones de orden presupuestal y una responsabilidad hacendaria por sus erogaciones directas de la Hacienda Pública Federal reitero lo que se ha manifestado desde el Estado desde el Gobierno de México es que si bien es cierto es la extinción de los fideicomisos lo que se dio a partir del 6 de noviembre también lo es que los recursos están garantizados y esto no conlleva disminución en los recursos ni para la atención a víctimas ni para la protección de personas defensoras defensores y periodistas todo lo contrario se trata de establecer mejores mecanismos y garantizar que los recursos que son destinados para esas tareas sean precisamente para las y los beneficiarios tanto de la CEAP como del mecanismo también señalar que respecto al tema de la libertad de expresión el mecanismo se encuentra estableciendo una estrategia nacional para finalmente buscar que entre la Federación y los estados e inclusive los municipios establezcamos un sistema nacional que nos dé una mayor cobertura en la protección de estas personas y por supuesto señalar que en este momento el Congreso y precisamente ayer pasó al Senado una reforma muy importante a la ley federal de protección de personas defensoras defensores y periodistas y esto dará una pauta a poder pasar a unos esquemas mucho más de cobertura de negocios y derechos de estos beneficiarios y sobre todo buscar que finalmente pasemos de lo reactivo a lo preventivo en este tipo de políticas también señalar y dejar muy claro no hay ningún tipo de riesgo de la desaparición de la CONAPRED todo lo contrario la CONAPRED se fortalecerá con las nuevas disposiciones y estrategias que se tienen para ella y se garantizará su funcionamiento sobre todo para poder combatir cualquier tipo de situación de discriminación que haya a nivel nacional y estamos muy comprometidos en ello y por supuesto también establecer que desde el gobierno de México se ha establecido y asumimos con mucha responsabilidad desde esta administración nuestra posición de garante titular de las acciones de búsqueda que hay a lo largo y ancho del país por supuesto con la participación como aquí se ha dicho de muchas mujeres principalmente las mujeres que son las que se han convertido en buscadoras que finalmente hoy se hacen acompañar de todo un aparato institucional conformado por comisiones de búsqueda por fiscalías por órdenes de seguridad que protegen finalmente todos estos dispositivos y que finalmente esto nos crea un posicionamiento mucho más efectivo para encontrar y garantizar ese derecho a ser buscado de todas las personas y concluiría en el tema de búsqueda de que a partir de la entrada al vigor del protocolo homologado de búsqueda hay una perspectiva de género establecida en la que ante cualquier desaparición de cualquier mujer en el país hay desde el minuto uno la obligación del estado de buscarla y sobre todo que se apertura una carpeta de investigación para que desde ahí podamos tener mucho mayor efectividad en estos casos y sobre todo hay ya un registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas en donde se públicamente se obtienen datos precisos de las mujeres que han desaparecido recientemente se ha declarado por parte del gobierno de México que el 25% del total de las personas desaparecidas que son más de 70 mil pertenecen a mujeres niñas que finalmente esto ya se tiene acceso a través de ese registro nacional muchas gracias doctora Gasman muchas gracias bueno muchas gracias por las preguntas muchas gracias por las recomendaciones para responder realmente el tema de las casas de las mujeres indígenas y afromexicanas es parte del programa institucional 2024 del instituto nacional de los pueblos indígenas y hay una una un compromiso por parte del INPI de restablecer el presupuesto y mantener el diálogo yo también quisiera llamar la atención y decir que para el gobierno de México hay una gran apertura al diálogo tanto nacional como internacional razón por la que estamos aquí todas las instituciones y que estamos escuchando con con atención y trabajando para mantener el diálogo para incorporar las recomendaciones y para crear estos mecanismos de mayor de mayor diálogo y transparencia quiero terminar diciendo que para el gobierno en México la igualdad de género es un es fundamental para lograr sociedades justas y prósperas y no podemos cambiar la realidad social que es lo que nos estamos planteando en este gobierno sin un compromiso profundo en beneficio de las mujeres y las niñas en especial aquellas que viven en mayores condiciones de vulnerabilidad como son las mujeres indígenas las mujeres afro y las de la diversidad sexual nosotros nos consideramos el gobierno en México como un gobierno feminista que se pronuncia tanto a través de la política exterior feminista como en la política interior cumpliendo con nuestros compromisos con acciones concretas respaldadas con voluntad política con el marco legal y el presupuesto y poniendo a las mujeres y a las niñas y sus necesidades en el centro de las políticas de desarrollo a través de los programas prioritarios del gobierno y una gran apertura de todas las dependencias de la administración pública para trabajar en acciones específicas que lleven a la igualdad desde el inicio de esta administración en el gobierno de México hemos dado lugar a las voces de las mujeres plurales diversas distintas trabajamos para eliminar las barreras estructurales que impiden a las mujeres acceder al poder estamos muy orgullosas con nuestra paridad y nuestras reformas en la paridad en todo con la convicción de que nuestra democracia se fortalece con la ampliación de derechos y el reconocimiento de la autonomía y el empoderamiento de las mujeres trabajamos desde una administración que reconoce las aportaciones cotidianas y sin remuneración de las mujeres al bienestar económico y social de nuestras sociedades y también coincidimos con los activismos feministas de nuestro país que luchan por demandas tan justas como el fin de la violencia de género y feminicida el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y la no criminalización del activismo de las mujeres desde el INMujeres y todas las instancias del gobierno de México continuaremos trabajando de manera comprometida para transformar las instituciones y tener sociedades más igualitarias más justas solidarias y feministas muchas gracias finalmente decir que desde el Estado mexicano mantenemos siempre nuestra apertura al diálogo nuestra colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en muchos frentes tenemos esta esta actitud y sobre todo labor de cooperación quiero agradecer el reconocimiento que hace la comisionada P.O.B.S. al trabajo que ha hecho el Estado para ratificar instrumentos internacionales que obligan a México y en este caso lo que es el CIRDI y el CIRDI que entregamos tanto el embajador Rabaños como un servidor y que apreciamos ese reconocimiento segundo que en las semanas pasadas el Senado ratificó el acuerdo de Escazú el cual nos lleva con obligaciones no solamente con información sino también con la defensa de defensoras personas defensoras de derechos humanos y en este caso sobre todo de medio ambiente y que seguimos trabajando con ustedes de la mano y que seguimos agradeciendo la oportunidad de seguir teniendo este diálogo aunque sea desde estos casos de manera presencial y estamos como siempre a sus órdenes comisionadas bien muchas gracias muchas gracias a la sociedad civil y muchas gracias también al Estado por toda la información por este diálogo antes de terminar yo quiero darle la palabra a la relatora Esmeralda como relatora país para que ella pueda cerrar con los comentarios finales me parece que es la más autorizada de todos los que estamos acá de la comisión siendo que es la que relatora país así que le voy a dar la palabra a la comisionada para que ella pueda cerrar esta audiencia así que comisionada todos todos estamos todas y todas estamos preparados para para hacernos el cierre agradecida presidenta comisionada presidenta por esa deferencia solo agradecer a la sociedad civil al estado mexicano porque le permite a la comisión interamericana servir precisamente de puente de comunicación para para escucharlos para buscar estos puntos de encuentro yo hago un énfasis en la importancia que tiene precisamente el diálogo la comunicación franca transparente la búsqueda precisamente de de las respuestas así lo ha señalado también la sociedad civil en este en este momento la participación es para coadyuvar es para buscar juntos las los mejores las mejores rutas la mejor comunicación en aras de lograr el objetivo común estoy segura que es así tanto para para todo el estado mexicano como para todas las organizaciones de sociedad civil muchísimas gracias por esta oportunidad y mi agradecimiento por la posibilidad de realizar nuestro trabajo aunque sea de esta manera virtual muchas gracias muchas gracias que todos tengan una buena tarde hasta luego muchas gracias muchas gracias chau chau hasta más tarde hasta luego hasta más tarde chau hasta más tarde chau buen día chau chau chau